Los días en los que los peces están fáciles, o hay muchos, nos permiten hacer pruebas y experimentos. De nada sirve sacarlos entonces con aquellos señores que ya sabemos que funcionan. Entonces hoy es uno de esos días en los que tenemos anjobas a montones y vamos a probar cosas varias. Hemos hecho un lance con un pencil y hemos sacado una enseguida. Ahora ya ha llegado el momento de hacer guarrerías. Vamos a probar con vinilos. Son señores que no usamos habitualmente porque los peces están demasiado lejos. Y vamos a intentar capturar alguna anjoba con estos chismes. Bajo de acero finito, un anzoro simple y vamos a verlo. Vamos, vamos. Misión completa con el vinilo. lo hemos clavado por fuera de la boca pero vamos, lo hemos traído detrás haciendo quiebros todo el rato como si fuera un palometón y lo hemos clavado lo hemos sacado con este vinilo solo simple, bajo de acero una jovita ¡Gracias!